En la Sultana del Norte se enfrentaron cara a cara a Matías Almeida, quien dijo que la presión está para un padre que no puede llevar un plato de sopa a sus hijos, que no tienen presión para nada, mientras que el Tuca Ferretti dijo que, pues es una gran satisfacción poder enfrentar a las chivas por la importancia que tiene este equipo. En México no hay boletos, la reventa de pronto, pues puede presentar una localidad por 70 mil pesos, aunque usted no lo crea. Y para el partido de mañana, por segunda vez en la historia, dos televisiones abiertas van a transmitir, se pusieron de acuerdo Televisión Azteca y Televisa para transmitir la vuelta. El partido de regreso no tiene más que transmisión en TDN y en Chivas TV y en algunos cines, así que, pues por lo pronto mañana hay un par de opciones, pero a la vuelta una transmisión histórica por tratarse de un sistema restringido. Participa en Imagen Televisión.